¡Suscríbete al canal! 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 Perdón, perdón, de repente me agarran mis pinches momentos de manpanería Pero vamos a pinche concentrarse Tenemos que estar al pinche 100 para pasar ese pinche nivel Porque No luego la cagamos Vamos, vamos, vamos Así Estamos a 40, 40, 40 Ya llegamos más de la mente, ya llegamos más de la mente Vamos Vamos, vamos, ya casi, ya casi 30, 30 A huevo Vamos, vamos Tú puedes, Charlie Tienes que entretener a tu pinche público Porque tu pinche público por eso paga Para que no te estés quebrando la manera No, el público para El público para El público paga para que Tú hagas el pinche show Aquí bien pinche chingón Es más, te tienes que arriesgar ahorita Tienes que hacer un pinche acto bien vergas Bien pinche vergas Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, Charlie? Tú dime, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Tú dime, tú dime Mira, aquí Miren bien pinche pro el Charlie Anda, anda ahorita Anda ahorita queriendo sacar puro pinche perfecto ¡A huevo! Ahorita ya tenemos un chingo de logros en el Xbox Un chingo de Camer Points Vamos con el pinche pony ¡Wooow! 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 Miren pinche Charlie anda bien extremo Anda bien jarioso ahorita ¡Wooow! ¡Pum! Aparece el wey de Rápido y Furioso ¡Sí, a huevo! Pinche Charlie ¡Te lo arriesgas, te lo arriesgas! Mira, a huevo Hasta la hace de doble Mira, pinche Charlie ¡A la verga! ¡Ah, Charlie! También que íbamos No me hagas que te invoques Charlie Charlie, por favor ¡Vámonos! ¡Wooow! 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 Miren, yo bien pinche pro Me acuerdo que de chamaquito Me sacaban muchos corajes este jueguito Pero ahora ya no Ya he crecido ¡Ya soy grande! Ya este jueguito ya no es nada para mí Y... ¡Pum! ¡Yeah! ¿Quién dijo? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? A ver, a ver Creo que esto ya lo había practicado Entonces creo que esto era así ¡Ah, sí! ¿O no? ¡No! ¿Por qué? ¡Ah! Estamos en el libido Es más pinche cabrón Del jueguito Estamos en el chilegando ¡Bom, bom, bom! ¡No! ¡Vamos, vamos! No podemos desesperar a los suscriptores ¡Vamos, vamos! ¡A ver, concentración! ¡Concentración! ¡Wey! ¡Estás ahí nomás! ¡¿Cómo es posible?! ¡Ay! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Tutututuu! ¡Tutututu! ¡Tutututu! ¡Tututututuu! ¡Tututututu! ¡Tututututu! ¡Asi y así! ¡Esto, eso! ¡Vamos! ¡Oh, shit! Ágale, si además de la neta ya me colmó la pinche paciencia esta madre Bueno, ese era el último nivel Nada más que, está muy pinche difícil La neta, no lo voy a estar pasando cada pinche rato La neta O sea, no voy a La neta, mi infancia no fue No fue muy bonita, recuerdo esos pinches corajes Y prácticamente casi Casi me iba a dar azúcar con este pinche jueguito Así que, no quiero arriesgarme ahorita que ya estoy grande Hasta aquí lo voy a dejar a este pinche juego con Lero La neta Bueno, gracias a ti demonios, eso fue Circus Charlie Ese es prácticamente el último nivel Ya cuando termina vuelven a realizar todos los pinches niveles Y ya, esa era la gran mamá Nada más que habrá más pinche difícil Entonces hasta ahí lo vamos a dejar a ver Gracias a ti demonios, yo soy Angelus Y pues nos seguimos viendo en esta semana Random, fújense